Acá nosotros trabajamos para el turismo, pero también para mejorar la calidad de vida de los colaleños. Tenemos tres, cuatro frentes de obras muy importantes, pavimentando este camino a Chulca, este camino que va al cementerio, se los está pavimentando por administración, a través de Vialidad de la provincia. El año que viene, en junio, vamos a estar inaugurando un edificio educativo nuevo en San Pedro de Colalao. Tenemos un avance físico de obra muy importante, una inversión de casi 80 millones de pesos. Esta escuela, que es un nivel inicial nuevo, se calcula que puede haber una matrícula de 300 chicos al inicio. Como hoy en San Pedro de Colalao, en muchos lugares de la provincia, estamos levantando y construyendo establecimientos educativos nuevos. Algo que caracteriza al gobierno del contador Jaldo, que es prioridad en lo educativo. Planificación, inversión, gestión y trabajo en equipo. Los chicos y las chicas están en la escuela, estamos cerrando ya bien este año, y estas obras generan trabajo y generan oportunidades. Un trabajo interministerial, instruido por el gobernador Valdo Jaldo. Estamos trabajando no tan solo en este caso, del mejoramiento de la iluminación, del mejoramiento en las calles, el bacheo que estamos haciendo, y 200 metros más que estamos próximamente a anexar, lo que también genera la mano de obra para la familia de la UOCRA, para todos los trabajadores, para las empresas que participan, y hay muchas de ellas, que la obra no se detiene. Muchas gracias por las obras que están viniendo a Tucumán, muchas gracias por todos los días caminar la provincia en los cuatro puntos cardinales, eso tiene mucho valor. Este es el gobierno del contador Valdo Jaldo. Una gran alegría para todos los que vivimos en San Pedro y Correlao, que se estén haciendo esta cantidad y esta calidad de obra y de inversión en nuestro pueblo. Como decía el gobernador, la inversión en pavimento, en jardín, está siendo una realidad. Esta es ruta 351, a pedido del señor gobernador, se ha tomado la decisión de hacerle el pavimento, la obra tiene un kilómetro de longitud, nueve metros de ancho, tiene cordón cuneta, más la parte, la carpeta asfáltica en el medio. Uno de los pueblos más importantes de la provincia, son de turismo, que es San Pedro y Correlao, es que estamos cumpliendo con el pedido del señor gobernador. El ministro de Obras Públicas que se ha hecho cargo de este nuevo ministerio, del cual está funcionando muy bien. La visita del gobernador, del contador Osvaldo Jaldo, para dejar beneficios a la comunidad del interior, para dejar obras que le hacen mucho bien a San Pedro y Correlao, que no es otra cosa más que preocuparse por los que viven en todos los lugares del interior. Asumiendo el compromiso tanto del Ministerio de Obras Públicas, el gobernador Osvaldo Jaldo, el ministro de Gabinete, Juan Manzur, donde para nosotros es muy importante incorporar compañeros de acá en distintas obras, como esta escuela, también el centro cultural, donde hay un 80% de mano de obra local. En el frente de la plaza hay otro frente de obra, un centro cultural, también hemos mejorado el alumbrado público, puesto el centro de monitoreo. Ya hay un gobierno nacional a través del doctor Juan Manzur presente, y hay un gobierno de la provincia que tiene objetivo, una metodología de trabajo, tiene una planificación, y no hay duda que vamos a cumplir con la expectativa de cada uno de los tucumanos y tucumanas, que no es otra cosa que mejorar la calidad de vida y vivir todos los días un poquito mejor.